Hola amigos, les habla Javier Batis. Como orgulloso tijuanense, viví aquellos años cuando se batallaba para tener agua en algunas colonias de nuestra ciudad. Esto ha mejorado mucho, pero como ha crecido tanto en nuestro estado y con tantas discusiones entre políticos, con esto de las apps, me preocupa que quienes vivamos en Tijuana, pronto nos quedemos sin agua. No se dejen engañar, infórmense bien y en serio, eh, aguas, porque el agua se acaba. Debido a que la estación de gasolina Cargas, que está ubicado en Lázaro Cárdenas y Gravita, les sirvieron 19 litros de gasolina y les cobraron 23. Usuarios se comunicaron a este medio para expresar su inconformidad, pues sienten que todo el tiempo que han estado comprando combustible en ese lugar, les han estado echando el 20% menos. Para que no quedara lugar a dudas de lo que están padeciendo, grabaron un video del abuso, pues llegaron con una cubeta a la que solo le caben 19 litros para llenarla e ir por un troque que se quedó tirado. Pero cuán grande va siendo su sorpresa, que al ver el monto apagar, resultó que eran 398.94 por 23.087 litros. Pidieron una explicación al despachador, pero el hombre con justificada razón les dijo que él no era el responsable de calibrar las bombas y su responsabilidad era solo servirla y cobrar. Le indicaron que no le podían pagar más que los 19 litros servidos, pero el trabajador les dijo que si hacían eso, él tendría que pagar de su peculio el faltante, por lo que al que afectarían sería él y no al patrón que es cargas y la estación de servicio es la 8.950. Total que con sus 19 litros, pero cobrados como 23, los quejosos se retiraron del lugar con la sensación de haber sido robados y no el empleado que solo hace lo que se le indica, sino por lo que manejan los dispensadores de dicho negocio, pues dan hasta el 20% menos del combustible que se paga. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.